Bueno, acá estamos con el negrito ¿Sale con música esto? Con todo, papá Viste la música, dame un beso Nos estamos yendo a San Clemente y ya estamos llegando para pescar Corvina, si Dios quiere Un sol de frente Oh, reconta el sol A ver, estoy filmando ahí No, 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 no Se lo va a matar en sol De precesis Trato de buscar el lugar donde se pueda Vamos todavía Saca unos picados así De Víctor de estilo Bossa Nova Saca unos picados así I am kissing the lips I am missing And hope that my dreams will come true And then while I'm away I'll ride home every day And I'll serve you around me ¿Pasó ahí? No, pero los que llevan penitenciarios Que no nos encierran Que llevan los prens Este vamos a la cañita Ajá Están apurados por ir a pengana Van rapidito That is what? Close your eyes And I'll kiss you Tomorrow I'll miss you Remember I'll always be true y 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